Alberto Guevara fue nombrado como nuevo presidente del Banco Central de Nicaragua por el Poder Ejecutivo. Solo falta la ratificación de la Asamblea Nacional para que su cargo entre en vigor. Hay un procedimiento de ley, el Presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional ya la propuesta que corresponde, eso debe ser aprobado de acuerdo a la ley de Nicaragua por la Asamblea Nacional. Este nombramiento se envía aquí a la Asamblea para su ratificación, por lo que vamos a pedirle a la Junta Directiva sea de inmediato puesto en agenda y en orden del día para que en la sesión plenaria que está programado el 21 de febrero sea ratificado este nombramiento. Iván Acosta sustituirá a Guevara en su cargo de Ministro de Hacienda. Ambos coinciden en que seguirán impulsando las directrices económicas que ejecuta el Gobierno. Ya estoy en función del Ministerio de Hacienda, el decreto de la Presidencia ya está en la Gaceta, estamos subiendo a partir del día de hoy y vamos a ir con el mismo rumbo que había definido el Gabinete Económico y lo que ha definido el Presidente de la República. Vamos a continuar el rumbo económico que hemos tenido, que le ha dado éxito a nuestra nación y vamos a continuar por esa vida. Defendiendo la autonomía. Vamos a seguir el rumbo económico. En los próximos días se elegirá al Viceministro de Hacienda, Zaira García, Lo que se vive.